A lo largo de la semana anterior y en lo que va del día, la mayoría de las personas me preguntaba qué representa hoy la reapertura de este teatro. Y la verdad que no tengo más que mirar a mi alrededor, ver tanta gente, tantos corazones todos juntos. Y es precisamente ahora cuando tengo la respuesta. Miro a cada uno de ustedes y veo pasado, veo presente y un futuro altamente prometedor. La escuela Icelín tiene eso que mágicamente nos envuelve, día a día, porque hoy lo ha demostrado. Hay egresados, hay exalumnos, hay autoridades que han pasado por este escenario y en cada uno de ellos ha dejado marcado esta semillita que les puedo asegurar que es inexplicable. Nos enamoramos desde el minuto uno que transitamos por acá. Así que simplemente decirles eso, que para nosotros la reapertura de este teatro nace y se siente desde lo más profundo del corazón. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y eternamente agradecidas de ser hoy partícipe de todo esto. Comparto absolutamente todo lo que ustedes están viviendo. Gracias a la comunidad educativa, gracias a todas las autoridades, gracias por el acompañamiento permanente que hemos tenido. Sin ustedes, nosotros no podríamos haber hecho mucho. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a la escuela Icelín.